Miguel había perdido mucho peso pues luego del c**o. Me bajé 90 libras, pues se me descolgó todo. Porque es un accidente horrible. Miguel varón y la verdad nos sorprendió muchísimo y ahorita está sometiéndose a un proceso quirúrgico. Miguel Américo Bellota Gutiérrez nació en Buenos Aires, Argentina el 11 de noviembre del 64 y aunque él nació en Argentina, desde muy chiquito estuvo en Colombia, por lo que adoptó esa nacionalidad. Él comenzó su carrera en la televisión en una exitosa serie de televisión colombiana llamada Los Cuervos. Esta estaba dedicada a los niños. Después, en el 86, lo pudimos ver en una telenovela llamada Gallito Ramírez. Después de esto vinieron un sinfín de telenovelas colombianas, por ejemplo Inseparables, Gitana, El Ángel de la Piedra, La Potra Zaina y muchas más. Él también participó en Las Juanas, pero la telenovela que sin duda alguna le dio la vuelta al mundo fue Pedro el Escamoso, donde él interpretó al simpático Pedro Coral. Esta telenovela fue grabada en el 2001 y en su momento fue muy popular en Colombia, después de la telenovela Betty la Fea. Después, él participó en otras telenovelas, llegando también a participar en producciones como Betty en Nueva York y Cien Días para Enamorarnos. Actualmente, él ya dejó a un lado la actuación y se dedica más a ser productor, ya que también le encanta estar detrás de cámaras. Su relación con la actriz Katherine Schiachoke desde el año 97 continúa hasta la actualidad. A pesar de ser una de las parejas más estables del mundo de la farándula, ellos tomaron la decisión de no tener hijos y han confesado que de igual manera se sienten felices y plenos. Ellos revelaron que la decisión de tener hijos es una decisión muy complicada, ya que las carreras de ambos son muy agitadas. Si una pareja no desea tener hijos, ni quiere adoptar, ni quiere, pues yo pienso que merece el respeto. Debido a sus empleos, ellos no pasan mucho tiempo en casa y que tener un hijo, la verdad es que conlleva una responsabilidad muy grande. Actualmente, ambos ya pasan de los 50 años y como ya se les pasó el tiempo para procrear un hijo, no descartan la idea de adoptar. ¿Te molesta esa pregunta? En este momento sí, ojo, eso no significa que el día de mañana no cambie. El actor y su esposa son muy fanáticos de las redes sociales. Ellos siempre se están mandando historias y publican cada uno de los aspectos de su vida. Pero de unos años para acá, el actor le puso pausa a estas publicaciones. Y que quiera tener un hijo, o que quiera adoptar un hijo, hoy te respondo por hoy. En el 2021, su esposa publicó una historia que alertó bastante a sus fanáticos, ya que existieron muchos rumores de que él tenía una enfermedad muy delicada. Esto debido al aspecto tan, pero tan delgado del actor. Evidentemente, él había bajado mucho de peso. Y ya no parecía el mismo, porque se le veía hasta débil. Fue su esposa quien salió a dar la cara y contó que su esposo, Baroni, le había dado la enfermedad mundial. Justamente cuando éste estaba en su máximo pico. Hay personas que con el tiempo afortunadamente recuperaron su peso y volvían a la normalidad. Pero Miguel no tuvo esa suerte. Se dice que esta enfermedad que él tiene, viene desde hace muchos años atrás. Que lo habían adelgazado de un momento a otro. Y que justo la revista TV Notas lo había dado a conocer públicamente. Mientras tanto, el actor ni su esposa quisieron revelar qué fue lo que sucedió. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.